Vamos a presentar el compañero, diputado de Parra Azul y también director de IDEAL, Centro de Estudios de la CFA, Oscar Laborde. Así que, bueno Oscar. Muchas gracias. Agradecerle a Pablo la invitación y la idea, la idea de poder pensar la América en disputa. Yo entiendo el título de este panel que tiene la doble excepción. Por un lado, nos quieren hacer creer que hay un fin de ciclo. Como nos quisieron hacer creer que hubo un fin de ideología y nos quisieron hacer creer que la lucha de clases había terminado y nos quisieron hacer creer que la lucha armada haya llegado finalmente a su colapso, no voy a creer que es un fin de ciclo. Entonces, en ese sentido, es la primera excepción en ese sentido que está en disputa. Estamos en disputa con el Imperio. Y la otra excepción es que la historia de América Latina es la historia de sus pueblos luchando por su liberación. Parafraseando a Marx con la idea que el motor de la historia, en la lucha de clases, el motor de la historia de América Latina es los pueblos luchando por su liberación contra el Imperio. Claro, el Imperio y las Elitas. Acá se describía muy bien, ¿no? La Cuarta Alianza. La Cuarta Fuerza en aquella Alianza. Siempre la elite cómplice del Imperio. Que gobierna en complicidad con el Imperio un desmedio de nuestro pueblo. Eso es lo eterno. Y así va a seguir. Por eso es que están en disputa América. Claro, nos quieren hacer olvidar la historia porque de ella aprendemos y nos quieren hacer sentir excepcionales, únicos. Nos quieren obligar a tener una relación bilateral con el Imperio. No esta idea que finalmente se da en el 2005, de un polo y de un mundo multipolar. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. Es la lucha permanente. Y en esa lucha nosotros estamos. Y claro, esta simultaneidad que se da, digamos, el acoso a los gobiernos populares en los 50, las dictaduras militares en los 70, el neoliberalismo en los 90, es así. Hay una coincidencia evidente, por lo que acá se decía bien, ese es el Imperio el que conduce. Y los golpes que se han dado, poco disimulados, han sido desde intervenciones militares hasta ejecutados en el Parlamento o por la justicia electoral. Pero el Imperio, digamos, claramente lo dirige. Creo que hubo ideas de la patria grande, hubo ideas, bueno, en los orígenes de la independencia con Bolívar y Ortigas, esencialmente. Hubo pensadores como el doctor Ferré o como Manuel Ugarte, que incorporaron esa idea o María Artes y esa idea, digamos, de ser en común América. Y hubo proyectos concretos, incluso el que implementa Perón cuando plantea el ABC. Cuando Perón plantea el ABC Argentina, Brasil, Chile, lo hace porque él comprende que por un lado eso iba a facilitar su lucha contra el Imperio. Él había sido crucificado por haber enfrentado en el 45 habiendo planteado el eje de campaña Barrio o Perón. Pero además de eso, él lo hace porque comprende que la idea de su plantación de importaciones y este circuito virtuoso que tiene, que es lo que necesitamos, un Estado apoyando la industria nacional que genere comercio argentino y que pague buenos salarios y que ese comercio consuma el buen asalariado, se corta cuando ese asalariado compra producto extranjero, el mercado interno y la integración regional. El mercado interno, la generación de una industria propia y la integración de General Edson, el motor de nuestra independencia. Eso lo comprende, Perón lo plantea y en la Carta de Suicidio de YouTube de Barrios dice que lo que no le perdona la élite brasileña es haber intentado asociarse en este acuerdo el ABC. Después hubo intentos individuales de algunos países pero ahí se produce un acontecimiento único que es el no alaica. Ahí es donde coinciden gobiernos populares que han sido, como acá se ha explicado bien, originales. Claro, pero ¿por qué no originales? Porque hasta que cae la Unión Soviética y llega la defección del socialismo europeo de alguna manera hacemos copia, directa o indirectamente. La caída de esos paradigmas nos obliga a buscar nuestras raíces y cuando buscamos en nuestras raíces encontró cada uno lo suyo. Los bolivianos encontraron a los pueblos originarios como Fartotum, nosotros en los 70, acá se ha explicado. Nos obligaron a ser originales pero unidos. Cada uno con su particularidad pero unidos. Y eso se produce un fenómeno único. Hay un tesoro en el imperio que permite que se llegue al 5 de noviembre del 2005. Y sería no alaica. Un proyecto muy premedicado por el imperio. Arranca el 88 cuando Estados Unidos se incorporó a la economía de Canadá. Continúa con el nafta donde se incorporó la economía de México, su economía de Canadá. Se firma el acuerdo de libre comercio con los paisatarios y el cuarto paso era el no alaica. Era el comercio con desventaja claramente para nosotros y nosotros dijimos que no. No sé si comprendían aquellos digamos los trascendentes de esa determinación que la verdad nos salvó de la crisis de 2008 y fijó un paradigma un paradigma ese no alaica va a quedar grabado en la historia cuando se escriba la historia de la independencia definitiva no de esta segunda y definitiva independencia que siquiera primera por eso la grabó una segunda fue mostrada esa fecha va a tener un lugar destacado. Pero claro el imperio como acá se decía el imperio planifica compañeros cómo se va a subestimar a la potencia militar principal al hegemón cómo se lo vamos a subestimar entonces no es que volvió Bush y dijo mirá dar unirado en el pastel vamos a estar otra gente vamos a preocuparnos por otro lado no 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 al otro día estaban planificando cómo lanzar la ofensiva conservadora al otro día y se dio un plan como siempre aparte el imperio lo que tiene de claro que dice lo va a hacer cuando dice el consenso de Washington lo planteó lo dice lo explica y lo ejecuta con claridad entonces ellos tenían que impedir que vean ya sabemos lo extraordinario que eran esos pequeños esos pocos años ¿no? se cambia el marco sur no solamente por la incorporación de Venezuela porque si no se le da un contenido político social cultural se crea la unación que increíble que nunca serían juntados los presidentes sudamericanos solamente una vez el encuentro de Irsa en Brasil en algunos pocos nunca los presidentes sudamericanos se habrían encontrado claro porque lo principal era tener esa exclusividad de la relación con el imperio ¿no? como bien nos explicaba Lula como nos vimos era disputar cuántos minutos había estado para que hubiéramos estado tomando café con el presidente de Estados Unidos ¿no? entonces eso se modificó se crea la unación y se crean cosas que se crean el Consejo Sudamericano de Defensa donde se cambia el objetivo de conflicto y entonces la gran con el hablado era la posibilidad que vengan de afuera sacar nuestros recursos eso era la tesis principal de la hipótesis de conflicto que el Consejo de Seguridad tenía ¿no? y se habían llevado por ejemplo firmamos con Brasil acuerdos de poder permitirnos inspecciones en el desarrollo nuclear para que no se nos meta la organización mundial nuclear dirigida por los Estados Unidos y creemos en la CELAC histórica es decir ¿qué es la CELAC? en la OEA menos Canadá y Estados Unidos más Cuba ¿no? digamos en los más y en los menos menos y entonces eso no lo podía permitir y la león la contraofensiva planificada donde lo primero que hicieron presentar un modelo de integración alternativa ¿no? la alianza del pacífico es un modelo competitivo enfrentado diferente en la concepción porque la alianza del pacífico es el libre comercio el agro o el exportador versus la integración que nosotros proponimos con la integración productiva entonces un esquema un modelo de integración diferente se hacen debates contra Argentina Brasil y Venezuela se consigue en Argentina la coalición es en Brasil con el golpe a Lima y estamos tirando a Venezuela yo digo compañeros acá vimos como se dejó solo a Paraguay sabemos como se dejó solo a gente en los 70 la izquierda dejó solo a gente en los 70 no dejemos solo a Venezuela no puede ser que nosotros le queremos más aclarir que el presidente Maduro compañeros amigos progresistas dicen vos viste como es Maduro no, no, no como es Maduro como me diría que anuncien por qué cómo puede ser que se reconstituya la democracia en el centro del primer mandatario que no tiene una sola acusación entonces no nos confundamos entonces era crear un modelo de integración productiva embatir digamos contra Argentina Brasil Venezuela los tres pilares de la integración y generar una nueva derecha la derecha la calle explicada bien la calle los que vienen de afuera de la política los que vienen a cambiar la política los que vienen a hacernos bajar las expectativas sobre la política entonces es un modelo disputa porque ellos esa contraofensiva no alcanza a ser definitiva no porque no existe Venezuela Bolivia Uruguay Ecuador más clas de hijo estamos enfrentando fuertemente en los lugares donde nos quieren plantear neoliberalismo entonces yo acá quiero aprovechar con esta idea de pensar anticipadamente anticipadamente la tendencia a la militarización en la región guarda compañeros porque el modelo neoliberal no va a ser bien virtuosamente en nuestra región esto no son los 90 solo estamos en los 90 y lo estamos en los 90 porque Estados Unidos venían de derrotar una victoria extraordinaria a la Unión Soviética si tiene un tío que era su enemigo ideológico político geopolítico Europa todavía vivía las virtudes de la inercia del estado de bienestar ya empezaba el modelo liberal pero vivía de la inercia el ejemplo ¿no? y nos tuvieron que hacer esa presión argentina 30.000 entonces el gobierno popular fue desaparecido encarcelado exiliado perseguido echando las fábricas y sobre todo estos años generaron conciencia entonces como ellos no van a poder asegurar virtuosamente con respaldo democrático el modelo liberal ya están digamos como acá se ha explicado bien impugnando digamos difamando juzgando inhabilitando ellos van a preparar la militarización de la región entonces hace poco ocurre un acontecimiento que yo creo que digamos Trump y la virtud no subestimemos a la persona que preside el imperio porque tiene un peinado ridículo no lo subestimemos compadre no lo subestimemos entonces Trump anuncia la cancelación de la política de Caracobas hacia Cuba ¿no? pero bueno y justifica el tema de que el incentivo del caos en Venezuela que Cuba hace la violencia en Venezuela y que envía armas a Norcorea pobre cubano que la suelo lleva como puede tendría que enviar qué tipo de armas a las antípodas a los coreanos digamos democracia no creo que tenga mucho pero armas parece que va bastante bien entonces dice a todo entonces él está preparando la intervención militar en América está preparando la intervención militar en América y nosotros ridiculizamos cuando él le dijo a Macri que venía a escuchar los limones y él quería hablarle de Corea y nosotros lo ridiculizamos pareciera los tontos hablando de muchas perdidas y no era así le estaba diciendo te acepto como socio comercial si no me ayudas en mi expansión militar le estaba diciendo eso y casualmente cuando el autor renuncia a la embajada de Estados Unidos lo hace por la venta de armas pero ahí no había corrupción en la venta de armas nos equivocamos otra vez porque esas armas son armas que no usan la primera niña en el ejército de Estados Unidos solamente en los países amigos ¿y qué hay que hacer para que te den una arma? ¿qué tipo de amistad habrá que tener con los Estados Unidos para que te faciliten el armamento? entonces justo con eso con esta tendencia en la militarización dice Trump que está honrado de que los sacerdotes de enterarnos en la invasión de los cochinos nunca un presidente lo disimulaba o hacía una autocrítica digamos ligera pero nunca se había tenido un presidente a reivindicar incluso lo hizo el auditorio Manuel Arctine que fue el vocero digamos de esta invasión solapada por la SIDA igual que en Guatemala también estamos en los de los 50 y entrenaron en Guatemala también entrenamos en Guatemala por supuesto bueno ahí en Guatemala siempre fue un experimento premio que ocurrió que se le diría en América Latina utilizan estos países como gestión reivindica la operación de intrapano donde 14.000 niños cubanos son sacados de la isla cobre y temor de que se han robado de sus padres pero bueno no bastando con eso el secretario de Estado Rex Pearson alerta sobre los datos que tienen de la vinculación de los narcos mexicanos con ISIS acá hablan que ISIS está instalada en la triple frontera Paraguay-Argentina entonces parecen todas cosas solitas y alocadas pero lo que están haciendo es preparar las condiciones ¿no? porque además eso Mike Pence el vicepresidente de Estados Unidos plantea en la semana anterior que hay presuntas amenazas a la seguridad de Estados Unidos de parte de Guatrara El Salvador y Honduras por el tema por el tema de las más entonces siempre advierten así fuego cuando sacó a la gente de los Estados Unidos que nunca desdijo diciendo que le suben una amenaza para la seguridad de Estados Unidos siempre comienza con la idea de que es una amenaza para la seguridad ¿no? con todo respeto por el pueblo del gobierno de Guatemala de El Salvador de Honduras y de Venezuela incluso cómo podría ser un peligro para la seguridad es decir están constituyendo con este día del golpe preventivo el ataque militar preventivo ¿por qué? porque como no van a poder constituir virtuosamente ellos van a necesitar desarrollar la posibilidad de intervención militar y entonces en noviembre se van a hacer ejercicios militares por primera vez en la Amazonía ¿no? en la tribu frontera que tienen Perú Ecuador perdón Perú Colombia y Brasil con la presencia del militar norteamericano y van a dejar instalar allí una base una base militar que como viene explicado a Ricardo ¿no? como la base de Tilarides no hace falta que sean que vayan dos mil marines ahí simplemente hace falta un lugar una gran pista de aviación que ellos puedan pagar una vez por minuto con 300 marines cada uno eso es lo que ellos necesitan y una inteligencia premia de cómo está la zona eso es lo que entonces creo que esta es la situación que vivimos la desesperación por digamos una guitarra a Lugo a Lula a Cristina el hecho que digamos que adelantarse en Brasil a coger 20 años en el acto demuestra la inseguridad que ellos tienen de que el modelo liberal se enfoca eso demuestra la urgencia la premura la desesperación que tienen por incluso cometer digamos groserías porque saben que no viene el tiempo no porque si algo quedó en estos años esta década de la nada es la década de la conciencia que tiene nuestro pueblo y que germina ahí en el pueblo y que esperará el momento de expresarse y nosotros tenemos que aprender de nuestros errores no los errores que nos marcan el lío porque no son virtudes sino de nuestros errores no porque no podemos dejar pasar esta oportunidad después de haberla sentido de haberla palpado de haberla digamos disfrutado en esta década de que sea Sudamérica que sea América Latina pero esencialmente Sudamérica un pueblo en un mundo multipolar yo tengo la posibilidad en un mundo que se forma multipolar de ser un pueblo pero un pueblo con contenido personal un pueblo con un estado que efectivamente se preocupe por los merebles y en eso que he convencido que nuestros pueblos no van a dejar pasar la oportunidad así que felicito la actividad muchas gracias así como todo tiene que ver con todo cualquier FMI que agarramos va a encontrar un imperio actuando y un pueblo resistente buscando su destino muchas gracias bien compañero hoy nos vamos a organizar y con todo y con todo y con todo